Bueno, hola soy Luchita Nox y este es un nuevo video de reacción al capítulo 3 y 4 de Hashime no hipo y nos habíamos quedado que van a, que está peleando, bueno que está boxeando con el chiquillo y nos tumbó. Ah, acá es cuando nos tumba, sí, sí. ¡Párate chico! Son cinco segundos, ¿no? ¿O qué? No sé que eran diez. Iba a decir, peor me pegaban los tipos estos. Es que un puñetazo en la barriga duele como... O sea, te quedas sin aire cuando te golpean en el estómago. Iba a decir, no sé, no sé, no sé, no sé. No, mi bebecito ha visto videos. Aplícalo, chico. Otra vez nos tumbó. Oh my God. Párate chico, no pasa nada. Ay, llave morroso, no puede ser. Anda que se desmaya. Ay, pobre txeto. Ay, sus ojitos. Sus ojitos. Claro, si siempre le pegaban, ¿cómo no va a aguantar? Fight. Fight. Son tres no, no qué y se acaba o qué. ¡Aaah! No puede ser. Ay, mi bebecito, mi niño. No, pues nos están dando de a saco. Ay, pobrecito. Va a usar la derecha. No, pues ya nos dio. Ahorita vomita. Pobrecito. Pobrecito. Ay, no. Cúbrete. Ah, terminó. Ah, terminó. Ay. Es verdad. El dolor físico no es nada comparable al dolor, al dolor emocional. No, no. ¿Qué pasó? Para recoger. Uy. Para recoger sus plantitas. ¡Suscríbete! Como las hojitas Aguantamos así una semana me parece Ah, ya pues Pero el otro también lo esquiva Muy bien Ay no Es que, es que, no sé Ya se cansó, obviamente Pobre cheto Mendeño ¿Cómo que termina ahí? Comerciales Dolceto Fighting Ay, nos quedamos ahí Se cubre, se cubre Uy, le iba a dar en la cara Ya terminó Ah, pero le rascó el cuello Ah, el tercero ya Ay, le nos dio Ay, nos dio la quejada Ay, nos desestabilizó Sí Como lo sé Porque también Como se pare No, ya no Solo demostraste que tienes potencial Chico, no tienes que ganar No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no Oh, ya no No, ya no No, ya no Yo qué sé Yo qué sé Es que le pegan mucho Por dios, le están pegelando de a saco a mi hijo Está chiquito Recién le veo la altura Ahorita nos tiran, pero Lágrimas de orgullo Sí Es que le han pegado mucho al hipo También su determinación Solo necesitamos darle uno Tampoco es que te tengan que agarrar de saco Así tampoco Ay, también la frustración del otro chico Porque entrena desde niño Ay, nos está dando de a saco Ay, ya con esa ya fuimos Uy Nos dio de pelada la cara Pobre suerte, mi hipo Ya desmayados estamos Pobrecito Bueno, para ser la primera vez Pobrecito Pobrecito, mi hipo Bueno, lo diste todo, chico Pobrecito ¿Qué es eso? bueno no tenias chance de ganar ah 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 me siento desmayado se acaba de levantar ah 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 porque llora ah 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 lágrimas lágrimas de orgullo obviamente no le iba a poder obviamente no iba a poder ganar porque el otro tipo entrena desde muy chiquito dijeron pero es que lo dio todo y la determinación por no 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 o sea no perder o sea es la determinación es lo que le ayuda pero en el boxeo o sea si te sirve pero tienes que aprender a dar buenos golpes porque de esas cosas te dan puntos si no como por si te lo agarraron de saco a mi hipo pero bueno o sea no tenía que ganar solamente tenía que demostrar que sí podía o sea como que que muestra su potencial y ahora va a empezar a ser boxeador ooo 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 ah ooo ooo hahahahahahah ¿Por qué todos hacen eso? ¿Por qué hacen eso en los animes? No entiendo ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué? Le van a gastar una broma Te dije que es que es muy inocente No por favor, se lo va a hacer al amigo Sí Sí Van a hacer que se lo haga el... ¿Cómo se llama? El Mura Le van a decir que lo haga el Mura Es lo más lógico Ay, el anciano No, no, no Ay, mi hijo de chiquito. Debo chiquito. El muro. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Kimochi! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, pues yo me canso ahí con... ¡Ting, ¡Ting! Ay, los están provocando. Sí, el lipo es muy buena persona. No sé qué decirte. Ay, el lipo no es así. Confianza, pero es que no sé. Confianza, pero es que no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El percuto. El percuto. El percuto. ¡Oh! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Tú sonraco! Es verdad Sí, ya deberían saber Yo creo que sí O sea, si entrena todos los días por tres meses Yo creo que sí Sin ganar un combate Miyata Es Miyata, ¿no? Sí, Miyata Sí, es muy rápido No lo vio Ah, es porque fue muy rápido Sus ojita Yo también soy así, la verdad Si tiene un valor especial Sí que lo guardo El muro ahí espiando Me da risa mucho el muro Sí, tiene que dejar que lo descubra él mismo Así como lo de la soja Estos idiotas Ay, idiotas Ay, qué cólera Es como cuando va Que se imagina Sus oponentes ¿Qué terminó ahí? Ay, qué lindo Qué lindo Me chequeé Le ven potencial Obviamente No entendí Quería que le hagan rival Con el Miyata O es para que lo motive A A que A practicar Y a poder vencerlo ¿Eso? O no Porque el Miyata Sí que medio se molestó Pero yo qué sé O sea, van a volver a pelear Obviamente En una semana No creo que lo consiga Pero Poco a poco O sea, como que Tiene razón el viejito O sea, él tiene que Aprender a hacerlo solo Conseguirlo solo Así como lo de las hojitas Pues esto también Supongo que Habrán cosas que sí Obviamente le enseñan ¿No? Y le dicen Pero esto creo que Sí lo tiene que aprender Y me parece muy bien Y sabes qué Me parece súper lindo Que guarde las hojitas Del árbol Y diga No, no lo botes Es importante para mí Porque obviamente Todos Yo creo que todos Siempre hemos guardado Como que algo Que para nosotros Es especial Y ya, no sé O sea, eso sí lo entiendo O sea, si hay algo Que es especial para ti Por más que sea una hojita Lo que sea Pues Lo guardas Y ya está Porque ese es el valor sentimental Y eso sí me gustó bastante Pero bueno Y los bullies Estos del colegio Es como que Consíganse una vida Idiotas Tienen pinta de 40 años Los entrenamientos Y los Y las peleas Que duran Tres capítulos Así O cuánto más o menos Porque yo voy a hacer De dos en dos Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos